Bienvenidos a todos los que nos están acompañando a ACLAT. ACLAT es la Asociación de Conferencistas de Latinoamérica. Nos venimos reuniendo por cuatro años todos los meses. Las sesiones son gratuitas y el objetivo que tenemos es desarrollar habilidades para hablar en público. Entonces tenemos invitados todos los meses que hacen presentaciones y el objetivo que tenemos es, por un lado, aprender del contenido que se presenta y por el otro lado, aprender del proceso, de cuáles son los elementos para poder hacer presentaciones en forma efectiva. Yo sé que Norma viene presentando por muchos años y ha también tenido la influencia de sus hijos. Mi otro hermano, Ariel Goldberg, también es un experto en temas de presentación en público. Escribió un libro que se llama Oratoria Consciente, para los que no están familiarizados. Yo sé, Norma, que vos has participado en muchas de sus presentaciones y sesiones entrenándote sobre cómo hablar en público y cómo hacer presentaciones. Y bueno, quiero reconocerte porque este año estuviste muy complicada de salud y sin embargo ya estás mejor y dispuesta a seguir trabajando, a tomar riesgos como ahora, hacer una presentación, lo que requiere energía, esfuerzo, planificación. Así que te quiero agradecer que ya has aceptado la invitación. Gracias por invitarme. Y también invitar a todos los que nos están acompañando hoy. Esto está abierto para todos los que quieran participar. Así que los que tengan un tema, que quieran presentar y quieran exponer, me avisan. Vamos a preparar el calendario para el año que viene, el próximo mes. Así que tenemos un calendario para todo el año. Ya sabemos qué presentación es cada mes, mes por mes. Hasta fin de año tenemos otra presentación más, que va a estar haciendo la confirmación. Me acaba de confirmar Gabriel Furman, de Chile, que va a estar haciendo una presentación de cómo hablar y cómo aprender virtualmente. El aprendizaje virtual. Creo que es de mucho interés para todos nosotros. Así que eso va a pasar el mes que viene. Siempre el tercer jueves del mes, siempre a la misma hora. Así que somos consistentes con esta actividad el día y la hora. Así que todos los que estén interesados en presentar, me avisan. Lo que vamos a hacer, Norma, es tenemos una media hora más o menos para la presentación y después para compartir en pequeños grupos que aprendieron sobre cómo hablar y presentar información. O sea que el objetivo que tenemos es cómo ser conferencista, cómo presentar información, cómo hablar en público. Ese es el enfoque que tenemos. Y el tema que tenemos hoy es un tema muy interesante, que es de la relación entre coaching y psicología. La mayoría de las personas que nos acompañan son coaches, no todos, no es un requisito ser coach, pero la mayoría de las personas de esta comunidad son coaches. Les voy a pedir que se presenten en el chatroom. Lamentablemente no tenemos tiempo, tenemos solamente una hora, así que no tenemos tiempo para que cada uno se presente, pero sí en el chat. Pueden poner su nombre, desde dónde nos llaman y si han participado o si es la primera vez que nos acompañan. Entonces les pido que en el chatroom nos compartan su nombre, desde qué ciudad se están comunicando y si han participado o si es la primera vez que están con nosotros. Y bueno, con esto Norma creo que vamos a empezar. No acordamos cómo querías que te presente, así que te dejo a vos para que te presentes como vos querías. Bueno, soy Norma Perel, soy psicóloga, coach, mentora, supervisora, formadora de formadores, a lo que me dedico más actualmente. Y realmente para mí, dar una conferencia es todo un tema, pues yo he ido a todas las clases de Ariel, de mi hijo de oratoria, porque era un desastre, o sea, no podía hablar en público, no me animaba, no, no. Así que bueno, aprendí con él, y he ido a muchas clases, porque él a lo mejor es maravilloso porque no se repite, así que bueno, aprendí muchísimo con él y también con Damián, por supuesto, al participar en las reuniones de los jueves. Y bueno, le quería contar, ¿puedo empezar, Damián? Sí, 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 empezamos. Lo que sí, pasame para que pueda compartir pantalla para pasar un PPT, que lo voy a tener que achicar mucho, pues yo pensé que la última media hora era para preguntas, pero ahora vos me decís que no, que es para presentación. Así que bueno, voy a tener que achicar un poco el... No, podemos, tenemos flexibilidad en este espacio, como vos no querés usar el tiempo, ¿sí? Hay flexibilidad, si preferís dedicarle más tiempo a preguntas, sí, al final queremos dedicarle por lo menos 15 minutos, para que todos puedan compartir qué aprendieron sobre cómo hacer presentaciones. Me aparece a mí que tengo que admitir a los que se siguen inscribiendo. No, eso lo estoy diciendo yo, porque como sos cojos, también ahora la gente sigue entrando. Ah, por eso lo veo también, pero que lo dejo a vos entonces. Sí, no te preocupes. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, antes que nada les voy a contar cómo llegué al coaching, porque tengo, qué sé yo, ya, tener a ver, 50 años de psicóloga, y realmente por influencia de mis hijos, esto fue el mundo al revés, o sea, gracias a ellos, yo llegué al coaching, y me enamoré del coaching, o sea, todos los cambios y transformaciones personales, que a lo mejor después de haber hecho terapia individual de pareja, de familia, de todo tipo y color, empecé a descubrir cosas que por ahí con la terapia no había descubierto, y bueno, me enamoré del coaching. Así que bueno, así sigo, haciendo coaching con algunos pacientes donde también aplico coaching, pero la mayoría de mi trabajo en estos momentos se dedica a la formación. Bárbaro, me voy a compartir pantalla, y les voy a plantear cuáles son los objetivos, ¿Cuáles van a ser los objetivos? ¿Qué pasó? No me aparecen los... Tenés que tener la presentación lista para que la puedas mostrar. Entonces, un momentito. O sea, abríla, abríla. La tengo que abrir, claro. Sí, abríla y que vos la puedas ver. Vos la podés ver, después podés poner que compartir pantalla. Claro, perfecto. Muy bien, entonces, ahora como vuelvo... Es más complicado de lo que pensaba. ¿Cómo vuelvo para poder compartir pantalla? Tenés que apretar... Bueno, yo tengo una Mac, creo que es distinta que la tuya. Ay, yo no tengo Mac, yo no tengo Mac. Entonces, andá de nuevo al Zoom. Andá de nuevo al Zoom. Claro, pero ¿cómo voy? Porque tengo toda la pantalla, tengo la presentación. Podés achicar... Podés achicar... Podés achicar... Eso es lo que estoy tratando de hacer. Disculpame. Si sabés utilizar, apretá el botón Alt y Tab, y con eso vas a ir cambiando las pantallas y vas a encontrar el Zoom. Tocás de una vez, Alt, Tab, Alt, Tab, y eso va cambiando la pantalla hasta que encuentres el Zoom. Y de ahí vas a salir. Yo puedo cambiar las pantallas, pero me siguen apareciendo las pantallas. A ver si pongo fin de la presentación. Acá, acá, sí, acá lo puedo. A ver, sí. Acá es Aleluya. Espera que la veamos nosotros, después aplaudimos todos. Bien, entonces, ahora sí pongo compartir pantalla, y acá me aparece. Creo que es esta, sí. Sí, está funcionando. Ok, ahí está. Aleluya. Ok. Bien. Bueno, entonces, lo que voy a contarles hoy es un poco la diferencia, diferenciar coaching, psicología y psicoterapia, que muchas veces se confunde. Yo creo que el nivel de los presentes, veo personas de un buen nivel, Sergio Campos. O sea, de repente hay un montón de personas que han estudiado con nosotros, Damián. O sea, estoy emocionada. Bueno, pensé que iba a haber más alumnos, porque me dijeron que iban a derivar alumnos de la escuela. Pero bueno, hay personas con muy buen nivel. Así que voy a achicar las explicaciones. O sea, voy a ver los aportes de la psicología del psicoanálisis, y los límites del coaching y de los coaches. Los coaches también tenemos límites para poder hacer coaching en determinadas situaciones. Bien. Entonces, ¿qué es la psicología? ¿Es la ciencia que estudia los procesos psíquicos de la personalidad? A partir de sus manifestaciones externas, o sea, de la conducta. De acuerdo a la explicación, la podemos diferenciar entre la clínica de psicoterapia, la organizacional, educacional, forense, institucional, la psicoterapia psicoanalítica, dentro de las psicoterapias, la psicoanalítica es la que más hace diferencia del coaching, y dentro de las psicoterapias postmodernas están todas las que influenciaron directamente en el coaching. O sea, la gestáltica, sistémica, positiva, logoterapia, centrada en el cliente, que pueden ser individual, grupal, de pareja, familia, y más recientemente la biodecodificación y la neurociencia. De todas estas, me imagino que ustedes una idea tienen. O sea que yo tenía para desarrollarlo, pero me parece que no tiene demasiado sentido detenerme en esto, por ahí sí más en la última parte, que es la parte más de derivación, en qué situaciones nos encontramos los coaches en estos momentos, también de pandemia. Dentro del coaching también podemos diferenciar el coaching personal, ejecutivo, el coaching de salud, nutricional, deportivo, corporal, vinculado con la mediación, las leyes, con la política, con el arte, con los artistas, eso está en auge últimamente en la televisión. A ver, dentro de los objetivos del coaching, por ahí lo más importante para destacar es la diferencia entre maximizar el potencial personal y profesional. O sea, trabaja con la salud y los objetivos concretos del cliente, que pueden ser objetivos para una sesión, para todo un proceso de cinco o seis sesiones, o ocho, o un año, depende de la circunstancia, la situación, y el tipo de acuerdo a la que se llega. Con conductas al final, o sea, hay acciones al final de cada sesión, y después de todo el proceso, que son muy importantes, a diferencia de las terapias, donde es más libre, o sea, donde no hay, hay una terapia de la psiquis, de psicoterapia, una idea de enfermedad, de resolución de síntomas, una idea de déficit. En vez de en coaching, trabajamos con objetivos concretos. Donde el volante lo tiene el cliente, hay una co-creación, hay una pregunta, por ejemplo, sobre qué quiere trabajar en cada sesión, cómo quiere comenzar, por dónde quiere comenzar, cómo quiere cerrar la sesión, son todos elementos de la co-creación, de la relación de coaching. A diferencia de una terapia, donde el saberlo tiene el terapeuta, las indicaciones, incluso en una terapia cognitiva, podría metarse más al coaching, las ofrece el terapeuta, o sea, que va a determinar, qué tipo de ejercicios conviene hacer o no, para determinado tipo de situaciones, o sea, que las acciones las determina el terapeuta. En el coaching también, en cada sesión se comienza viendo qué compromiso hubo en la acción del cliente, o sea, si se comprometió con las acciones, si las realizó, si no las realizó, y si no las realizó, qué pasó, por qué no las realizó, o sea, que esto es muy importante, a diferencia también de la terapia, que puede ser mucho más libre, los puntos en común, más allá de las diferencias, la creación de confianza, no escucha más allá de lo que dice el cliente, la presencia, la empatía, o sea, la posibilidad de ponerse en los zapatos del otro, tanto en terapia como en coaching, es muy importante, en una época cuando yo estaba como terapeuta, pensaba que, más allá de las interpretaciones que yo pudiera dar, lo que ayudaba realmente al paciente, era la relación que yo tenía con el paciente, o sea, el vínculo que establecía, y esto en coaching es fundamental, por eso es algo compartido, tanto en coaching como en psicoterapia, después el respeto por el encuadre pautado, yo creo que más allá del tipo y de las diferencias de encuadre, hay un respeto por el encuadre, que se paute, después tomar conciencia o insight, o darse cuenta, también es común en ambos, y después las reglas éticas, la confidencialidad, ya que es algo muy, muy importante. Yo le iba a ser más interactivo, porque me parece que no vamos a tener tiempo, bueno, después, que yo muestre un par de filminas más, les voy a plantear, porque a lo mejor, también tienen ejemplos para aportar, y cosas para decir, los presentes que tienen mucha experiencia, y mucha trayectoria. Estamos trabajando, en los últimos años, a partir del estudio de la supervisión, los aportes de psicoanálisis, que ahora los estamos trasladando también al coaching, porque son muy importantes para tener en cuenta, para que los coaches los tengan en cuenta. ¿Qué son? La proyección, que puede ser la idealización, o la persecución. O sea, ¿qué quiere decir? La proyección es la transferencia, cuando se transfiere, a una persona, aspectos propios, que en el caso de la persecución, son aquellos aspectos negativos, que uno rechaza. A mí esta persona no me gusta, y de repente estoy poniéndole a esa persona, aspectos personales, que no me gustan a mí, pero que no los veo en mí. Por ahí los veo muy bien reflejados en la otra persona. O la idealización, por ejemplo, en el enamoramiento, que da también la visión de una persona, del otro, como alguien maravilloso, ideal, y a lo mejor estoy poniendo cosas mías, que no son del otro, y que después en la convivencia, o en la prolongación de la relación, resultan que no eran tan buenos como yo los había idealizado. La transferencia es una forma de proyección que puede ser o positiva o negativa. O sea, la transferencia positiva en una relación de coaching, por ejemplo, es importante para el buen vínculo, que tiene que ver con la empatía, con la simpatía, o sea, la positividad de lo que el cliente siente por el coach. negativa o positiva también, negativa como transferencia en general, es la transferencia, el traslado de historias personales pasadas del cliente en la figura del coach. O sea, que lo puede ver como un padre protector, lo puede ver como un padre desafiante o una madre desafiante y puede ser negativa si realmente hay como un rechazo a actitudes que está transfiriendo en el coach que no corresponden al coach, que son por ahí también historias personales que tuvo con alguna figura, ya sea paterna, materna o docente y que perjudicó su historia con lo cual que lo afectó personalmente con lo cual la figura del coach puede pasar a adquirir para el cliente esas características negativas. Y la contratransferencia es lo opuesto, es lo que siente el coach en relación al cliente que puede ser como respuesta a lo que el cliente le provoca o que puede ser también porque está poniendo cosas en el cliente como por ejemplo verlo como un hijo sobreprotegerlo o al revés si es una persona mayor verlo como un padre peligroso, o sea todo lo que el coach puede transferir en el cliente. Por eso es tan importante la supervisión porque en supervisión trabajamos todos estos aspectos para poder lograr un mejor vínculo del coach con su cliente y que pueda disociar o darse cuenta porque muchas veces estos aspectos permanecen mudos o sea que el coach ni siquiera es consciente no se da cuenta de estos aspectos o sea que por eso es tan importante la supervisión y la identificación es un proceso que se da muy habitualmente y que puede servir en algún punto si el coach lo comparte con el cliente para crear confianza por ejemplo si el cliente está pasando por una situación X y el coach le confiesa al cliente que él también pasó vivió esa situación en algún momento puede crear un tipo de confianza determinado verlo al coach como alguien como un ser humano que también le pasan cosas pero esto sería bueno para plantearlo con un objetivo determinado pero no como en forma sistemática de que el coach esté declarando permanentemente las cosas en común que tiene con su cliente porque si no también sería contraproducente hay identificaciones que producen bloqueos en el vínculo la vez pasada estábamos supervisando una situación donde la coach estaba muy angustiada porque estaba atendiendo una chica de 20 años que se quería ir de la casa que tenía muy mal vínculo con los padres y que ella justo la hija de ella hacía poco tiempo se había ido del país o sea que ella estaba viviendo con esta estaba muy angustiada la coach estaba viviendo con esta clienta todo lo que estaba sufriendo en relación a su hija con lo cual el haberse dado cuenta también de esto le ayudó mucho a separarse nosotros usamos mucho con también la disociación como instrumento para que se puedan separar diferenciar bueno en qué soy en qué tengo en común y en qué soy diferente cuál es la situación diferente que tengo yo en estos momentos que me puede ayudar a poner distancia y a trabajar con este cliente de una manera distinta bueno todos los límites del coaching y de los coaches por eso yo puse de los coaches porque lo que trabajé recién o sea todo el tema de la contratransferencia tiene que ver con las dificultades de los coaches y la importancia de la supervisión o sea para que puedan también trabajar o darse cuenta de estas situaciones que pueden estar transitando y más en estos momentos digamos donde a partir de la pandemia estamos todos inmersos en una situación de angustia de ansiedad de incertidumbre con lo cual los clientes nos van a traer situaciones que nos van a tocar directamente y en muchas situaciones a veces es preferible declararse incompetente y poder hacer una derivación si uno no siente que puede de alguna manera contener las angustias de los clientes esto ha pasado con algunos coaches donde las consultas son de tal índole y de tal magnitud de angustia que no los pueden contener o sea que son situaciones justamente para poder derivarlas bueno las situaciones frecuentes que se pueden producir en una consulta que serían para tener en cuenta la máxima sería el ataque de pánico el ataque de pánico dura 15 minutos la sensación de muerte con taquicardia transpiración sensación de que pierde el conocimiento de que le falta el aire de ahogo puede producirse también desmayos estas son situaciones que requieren también medicación o sea que si en algún momento les toca alguna situación que con estas características de alguien que le recomendaron que haga tratamiento y no lo está haciendo es complejo que el coach pueda tomar una persona en estas condiciones sin trabajar en equipo digamos con un psiquiatra por ejemplo por ejemplo hay también estados de excesiva preocupación impaciencia irritabilidad alteración del sueño tensión muscular todo esto ojo lo podemos compartir todos en algún momento a nosotros también nos puede pasar lo que pasa es que si esto se da como en una secuencia en el tiempo donde persiste y demás un coach no puede estar capacitado para hacerse cargo de este tipo de patologías lo mismo cuando aparecen pensamientos o imágenes repetitivos que se intentan neutralizar por ejemplo con actos repetitivos o rezar o contar que eso también se puede detectar con preguntas bueno cuando uno ve alguna situación media rara en el consultorio con el cliente preguntarle bueno se le aparecen imágenes que puedan tener que puedan no tener sentido y que de repente sean en forma reiterada después por ahí recuerdos o sueños recurrentes sobre una situación traumática o pensamientos recurrentes de muerte idea de muerte bueno no puedo dar más no puedo más con esta vida no puedo soportar más el encierro está pasando mucho también ahora a nivel de la pandemia y recuerdo esos sueños recurrentes sobre una situación traumática que puede ser después de una operación yo por ejemplo después de salir del hospital todas las mañanas del sanatorio o todas las mañanas tenía las imágenes de las habitaciones en las que había estado o sea son como imágenes que después bueno lograba superarlas pero son imágenes reiterativas que son traumas estrés postraumático lo que se está viendo son las consecuencias de esta pandemia con todo el estrés postraumático que va se va a producir una vez que se vuelva a la normalidad pero ya se está produciendo situaciones de tolerancia donde la gente ya no se banca más situaciones de violencia de mucha angustia que ahora llegamos a eso que son los síntomas y signos depresivos tristeza o llanto frecuente o sea si un cliente llora en sesión hay que poder contenerlo dejarlo llorar no asustarse o sea lo peor es asustarse pero si en la esto no para durante 15 minutos y viene contando de que esto le está sucediendo hace bastante tiempo todos los días ahí ya hay que alertarse la falta de interés por actividades placenteras o sea que ya no hay nada que que venga bien que guste que produzca placer puede haber pérdida de peso pérdida de apetito alteración del sueño que puede ser o insomnio o querer dormir todo el día por ejemplo y no levantarse pérdida de energía enlentecimiento sentimiento de inutilidad o culpas excesivos todo esto después yo se los voy a pasar en todo caso para que lo tengan no sé si vos también enviás después los powerpoint para los que te pidan disminución de la memoria pensamientos recurrentes de muerte con o sin plan suicida y acá dice no alertarnos si se presentan dos o más de todos estos síntomas durante más de dos semanas todos los días ya que en esos casos los síntomas depresivos son importantes para tener en cuenta ahora si son esporádicos o surgen y después bueno desaparecen o no aparece una semana y después también no hay problema después hay otros más graves que son más raros que lleguen a una consulta que son de dependencia de acciones a las drogas les puede llegar si por ahí familiares y adictos me había tocado en una oportunidad la madre de un adicto llegó con un nivel de angustia que estuvo llorando toda la sesión no sé no es para coaching o sea que hay lugares especiales específicos que trabajan con las familias de los adictos después signos de autoagresión que puede haber cortes o heridas hechas por ellos mismos inestabilidad emocional por ejemplo la bipolaridad o sea que pueden pasar de una depresión terrible a un estado de euforia donde es muy notorio el cambio y hay poco control de los impulsos también o irritabilidad después el burnout o distrés laboral que también tiene muchos síntomas que tienen que ver con la depresión la obesidad y por ahí decisiones vitales como separaciones y tal una persona a punto de separarse es distinto a si tiene conflictos de pareja en algún momento y quiere consultar por esos conflictos cuando hay una emigración a otro país hay que ver cómo vive la migración en qué estado está si ha logrado una red de contención si tiene vínculos en el lugar donde está pues son situaciones de duelo de pérdida del lugar donde estuvo tiene que reinsertarse en otro lugar que requiere una elaboración y que dura bastante tiempo los procesos de duelo por lo menos duran un año entonces tienen que tener conocimientos hay coaches que se forman que han estudiado como para atender situaciones de duelo y que entonces pueden trabajar pero requiere también una especialidad o sea poder entender cómo se procesa una situación de duelo qué pasa y esto tiene que ver también con la importancia del trabajo en red o sea el coach no puede trabajar solo tiene que tener a mano psicólogos conocidos psiquiatras conocidos que le merezca confianza o derivar al cliente o clínico también por ejemplo hay situaciones que a lo mejor tienen una raíz biológica y no emocional o sea que a veces un cliente puede aceptar más ir a ver a un clínico cuando viene con alguna de estas problemáticas que ir a un psicólogo y a lo mejor el clínico después lo puede derivar entonces también tener un clínico de confianza o comunicarse siempre con la persona que se va a hacer cargo del cliente y ver si se puede trabajar en equipo si el terapeuta de la salud ya sea el médico clínico el psicólogo el psiquiatra está de acuerdo con que siga haciendo coaching o no o sea por eso tiene que haber una comunicación con el profesional siempre responsabilidad del coach poder trabajar en red estamos bueno yo lo hice un poquito rápido y apurada hasta acá llegamos ahora puedo contestar preguntas si quieren y después podemos dejar de compartir la pantalla si ya está podés volver a lo tenés que hacer vos vos tenés que yo tengo que hacerlo si señor si señora ahí está buenísimo también por ahí no sé si tenés tu libro a mano para que todos vean el libro que vos editaste que tiene un capítulo sobre lo que estás hablando hoy ¿por qué no compartís eso? tiene tres capítulos porque tiene el mío tiene otro que es psicoanálisis y coaching y otro que es psiquiatría y coaching se llama el coaching un mundo de posibilidades este y bueno ahí está muchas de las cosas que planteé está ampliada explicada la historia del coaching en fin un montón de temas que por ahí yo iba a tratar pero no iba a tener tiempo así que acá lo pueden ampliar a los que les interese cada uno de estos aspectos y ahora bueno me gustaría contestarles algunas preguntas o escuchar si quieren hacer algún aporte también de algún ejemplo ¿te parece bien? entonces dediquemos 10 minutos a preguntas y respuestas y después dedicamos 15 minutos a compartir sobre la presentación y cómo hacer presentaciones efectivas ¿quién tiene alguna pregunta o comentario que le gustaría empezar? yo tengo un coño no, pues a mí ¿sabes lo que me mueve? es que voy a decir bueno, la mañana está soña de repente eso no, es una conversación de alguien que no se 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 adelante adelante David gracias Díazman Damián Norma muchas gracias por el contenido y creo que el comentario por lo que yo me llevo de esta conversación y de escucharte es el coach necesita más cajas de herramientas en eso en esa red ¿verdad? o sea necesitamos sí especializarnos adquirir nuevas miradas nuevas herramientas académicas pero una de las cajas más poderosas que podemos tener como coaches es tener esa red de aliados ¿verdad? o esa red de profesionales que nos pueden apoyar cuando se nos presenta un caso como los que presentaste creo que eso me llevo tener esas cajas de herramientas a la mano en el móvil para poder tenerlo y también brindarle ese apoyo a nuestros clientes en su momento cuando sea necesario me llevo eso supremamente anclado gracias gracias David ¿sí Silvia? sí Silvia Silvia hola Norma qué lindo verte Silvia esto es público pero te mando un abrazo muy fuerte ya sabes gracias lo que quiero decir con esto yo quiero contar que un ejemplo sobre la importancia de lo que Norma trajo hoy acá porque a veces uno escucha el contenido y le parece que son cosas que no pueden ocurrir o que ocurren esporádicamente y a mí me pasó en uno de los primeros procesos de coaching que hice cuando recién me había recibido que digamos la coachee se sentó y se puso a llorar y lloró todo el tiempo o sea realmente esto que Norma planteó como una posibilidad existe y ocurrió y yo soy psicóloga también lo que pasa que en la ansiedad de que estaba en el rol de coach en ese momento yo me preguntaba ¿esto lo puedo manejar? ¿no lo puedo manejar con el coaching? y bueno la verdad es que quiero contarles que viendo la situación y que la persona no podía salir de este llanto permanente yo consideré que eso no era para coaching y que tenía que hacer una consulta con otro profesional pero la verdad es que fue como una experiencia fuerte en uno de mis primeros procesos así que quiero contarles que todo esto que Norma trajo es muy valioso y muy importante al momento de poder diferenciar qué es lo que un coach puede hacer y lo que no puede hacer así que bueno nada más acercarles esa experiencia bueno gracias Silvia lo que yo no comenté tampoco es que pasa cuando hay una emergencia ahora telefónicamente es más jorobado todavía pero cuando se produce una emergencia también tener otro teléfono alternativo a mano cualquier cosa para llamar a una emergencia en salud digamos alguien que pueda ir rápidamente o el teléfono de algún familiar para que se haga cargo de la persona eso también hay que tenerlo son situaciones así muy serias Luisa había levantado la mano Luisa adelante si alguien levantó hola Damián cómo está un saludo de Perú quiero decir algo y plantear la pregunta porque creo que el material es muy arduo y los invito a seguir investigando con alguna bibliografía más que puedan co-crear es sobre la importancia del cuidado también desde las escuelas de coaching de quiénes son los candidatos que vienen a las formaciones y sobre el trabajo de inteligencia emocional y situaciones concretas hay algunas escuelas que estiman examen psicológicos los instructores van chequeando etcétera 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 chequeando es cuidando una jerga un poco peruana pero ahora me aboco a la pregunta es casos casos donde no son conscientes los coaches que transfieren al cliente ese es muy muy delicado ¿vale? muy muy te cuento en psicología o en psicoanálisis es casi obligatorio te diría que el terapeuta se tiene que analizar o sea tiene que tener la suficiente capacidad de autoconocimiento para poder tratar a otros en coaching es muy importante lo que vos decís porque el supervisor cumpliría esa función o un mentor hay muchas escuelas que no tienen cada vez más se está imponiendo la supervisión y la supervisión ya en la formación de coaching porque que puedan empezar a supervisar ya cuando se están empezando a formar ya es un paso un adelanto muy muy grande pero esto que vos decís es muy serio y muy grave porque bueno yo he estado en una escuela donde he tenido que derivar también alumnos a terapia porque no podían seguir estudiando coaching estaban capacitados estaban con la posibilidad emocional de poder hacer frente a lo que estaban aprendiendo o sea que pero bueno yo también era psicóloga no sea escuela sí Mauricio querés en relación inclusive a lo que estabas comentando Norma yo en estos momentos estoy en una escuela a la que yo también concurrí es decir cuando tiene algún mentor tiene alguna duda me llaman a mí para que evalúe es decir que esto es una cosa nueva también porque si no terminaba no sé no se lo seguía tan puntualmente y en estos momentos y últimamente más frecuentemente es decir concurro porque me llaman para a ver que haga una evaluación como psicólogo una evaluación psicológica claro sí 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 claro este así que bueno ojalá todas las escuelas lo pudieran implementar también eso todo empieza también por la conciencia de la importancia y en este momento especial como Norma presentaba con el coronavirus todos estamos lidiando emocionalmente con todos los desafíos que tenemos o sea todo también las personas que tenían algunos síntomas o algunas cosas que quizás eran leves como resultado del coronavirus se ven ampliados entonces si alguien estaba un poquito deprimido está muy deprimido estaba un poquito ansioso ahora está muy ansioso entonces cómo lidiamos también como coches con la capacidad de poder como esa norma derivar entonces necesitamos reconocer esto y a veces el desafío también alumnos nuevos de escuelas de coches que están con muchas ganas de trabajar y de empezar a trabajar como coches y les es más difícil decir no quizás no es para coches no tengo que derivar yo creo que los coches que tienen más experiencia con la experiencia se dan cuenta cuándo y cuándo no es apropiado pero para los alumnos de escuelas de coaching o coches muy recién graduados es donde yo siempre refuerzo esto que si hay alguna duda yo lo que siempre digo si hay alguna duda es porque probablemente sea para derivar si hay alguna duda probablemente esto es algo para todos para que se lleve también el día si hay alguna duda que probablemente sea para derivar además tengo por una pregunta más antes de pasar al trabajo de presentaciones ¿alguien más tiene algún último comentario o pregunta? sí Carlos sí yo bueno agradecerte Norma por la síntesis que nos regalas y yo creo que en este ámbito de las relaciones de ayuda pues el universo es muy amplio entonces hay enfoques que están muy alineados al coaching o el coaching con los enfoques y hay otros que son como muy distantes hay enfoques muy directivos que luego pues el coaching le hablas como en chino decir bueno el cliente tiene el volante y te van a decir no está loco por eso viene porque no puede manejar su vida hasta enfoques que son sí definitivamente el cliente tiene el volante y además todo el potencial entonces hay como una gama muy amplia de abordajes en las relaciones de ayuda y yo sí creo que mientras más contacto tengamos con diferentes opciones una puedes derivarlos mejor y también te permite tener como más posibilidades de de acompañar o de distinguir ¿verdad? ese es mi comentario gracias Carlos sí sí totalmente de acuerdo Norma ¿algo que quieres decir de cierre antes de pasar al feedback? Bueno yo espero porque fue una síntesis muy apretada yo creo que este es un tema que da para mucho es muy amplio y podría haber hecho bueno muchos más aportes con más ejemplos y demás con más tiempo pero bueno espero que les haya sido útil y que de alguna manera sobre todo este la importancia de compartir esto que nos está pasando que nos está pasando a todos y poder dentro de nuestra humanidad poder compartir esto sabiendo de que todos estamos también sintiendo cosas similares nos está pasando lo mismo entonces poder desde ahí sentir yo diría ver aceptación compasión perdón perdonarnos a nosotros mismos o sea como que parecen palabras huecas pero yo creo que en estos momentos son muy importantes para que nosotros coaches podamos incorporarlas y poder vivir desde ahí la relación de coaching porque en mi experiencia en estos momentos la estructura del coaching como podría ser lo que yo también enseño lo que formo los alumnos cambia muchísimo porque a lo mejor lo que más tenemos que hacer es escuchar escuchar y acompañar y intervenir en todo caso lo menos posible no seguir una estructura rígida de que bueno tengo que hacer tales y tales preguntas porque es lo que aprendimos y de repente no lo que hay que hacer es estar presente y escuchar y acompañar y tratar bueno lo posible de poder contener las emociones desde elaborar nuestras propias emociones que están en juego y de tenerlas claras y de ser conscientes de ellas así que bueno esto es lo que les puedo aportar desde lo que yo estoy haciendo ahora muchas gracias Norma le vamos a reconocer le pido que abran los micrófonos para que pueda escucharnos y pueda escuchar nuestro reconocimiento gracias Norma para poder hacerlo y los últimos 10 minutos lo que vamos a hacer es hablar sobre el proceso de presentaciones les voy a pedir a todos que en el chat room que todos participen y les voy a pedir a todos que en el chat room escriban qué observaron que fue efectivo en esta presentación que hizo Norma qué les pareció que fue efectivo en términos de escuchar la presentación qué les pareció que fue efectivo y Norma te voy a pedir a vos que vos te hagas tu propia evaluación si tuvieras que poner un poquito de distancia y tuvieras que hacer tu propia evaluación de esta presentación qué dirías qué te dirías a vos misma que empecé bien planteando los objetivos lo que iba a dar lo que pasa que sobre la marcha de repente el tiempo se me achicó pues yo pensaba pasar dos o tres diapositivas plantear algún intercambio o sea como hacerlo más más conversado más más fluido siento que fui a toda máquina muy acelerada demasiado rápido y demasiado sintético después tendría que evaluar qué de todo lo que iba a decir no dije y si dije realmente hola chicos ¿cómo estás? y eso alguien que dejó abierto su micrófono así que bueno creo que transmití en todo caso más al final más quién estoy siendo yo o sea al pasar la filmina yo creo que hubo una cosa de aceleración y de querer terminar en dar lo máximo en el menor tiempo posible y bueno quizá no sé si lo logré pero algo parece que se entendió o algo llegó por las respuestas posteriores si tuvieras que hacer algo diferente ¿qué hubieras hecho diferente? si tuvieras que hacer lo que haría esto diferente ¿qué dirías? animarme a trabajar sin filminas ese es mi objetivo futuro entonces esto esto es lo importante porque esta es una oportunidad para todos para aprender cuando hacemos presentaciones yo te voy a dar un tip lo doy a vos Norma pero se lo doy a todos la gente no sabe lo que nosotros no estamos haciendo entonces por ejemplo si uno dice tengo planificado para presentar por media hora pero les voy a dar nada más cinco minutos de la media hora entonces la gente dice ¿qué pasa con los otros veinticinco minutos? pero si ustedes no dicen nada nadie va a saber que les está faltando algo ¿pueden ver todos este punto? entonces lo que esté faltando lo que esté cambiando la gente no necesita saberlo no lo compartan esa información es extra no es necesario que sepan los demás las cosas que nosotros no dijimos porque si nosotros no le decimos lo que no dijimos ellos no saben que no lo dijimos pero si le decimos algo ¿cómo ves esto Norma? totalmente de acuerdo ahí metí la pata no, no, no no metiste la pata es un algo para todos para prestar atención de cuando presentamos ¿no? porque uno de los objetivos que tenemos acá es aprender a presentar entonces eso es uno de los objetivos es una de las cosas que podemos prestar atención recuerden todos esto cuando tenga que hacer una presentación si se olvidaron algo o si les faltó algo solamente ustedes lo saben ¿ok? y si quizás lo pueden usar para la próxima sesión entonces ese es un comentario incluyendo si queremos cambiar lo que vamos a hacer que estamos en una sesión y de repente decidimos que vamos a cambiar a mí me pasa muchas veces que digo que tengo el planificado pero ahora me doy cuenta que mejor hago otra cosa y la gente no sabe ellos creen que lo que yo hice es lo que yo tenía planificado ¿pueden ver la diferencia? si uno no dice que algo que está haciendo que no iba a ser algo entonces es un comentario es una observación es algo menor pero es algo para todos estoy aprovechando esto para ver qué podemos aprender todos lo otro también es de la presentación al principio cuando ibas a presentar les recomiendo a todos que apaguen todo y que cierren todo cuando van a hacer una presentación cuando van a hacer una presentación apaguen todo lo que tengan prendido lo único que dejan prendido es su powerpoint porque he visto muchas personas que tienen mucha dificultad para de repente encontrar la presentación ¿sí? encontrarla a veces puede ser un tema entonces para evitar eso mejor lo abcierran todo y lo único que dejan prendido en la computadora es su powerpoint que van a presentar y el zoom todo lo demás lo cierran entonces es mucho más fácil poder encontrarlo y poder trabajar con eso ¿sí? eso como algo un tip estos son tips son ideas son sugerencias de presentaciones en público algo que Norma hizo que fue muy efectivo al principio fue decir cuáles eran los objetivos qué era lo que iba a hablar y también empezó contando una historia entonces contar historias o contar ejemplos siempre ayuda entonces Norma cuando vos contaste ejemplos yo siempre digo a mis colegas que la gente quizás no se acuerde nada de lo que dijimos pero quizás se van a acordar de los ejemplos y de las historias ¿se dan cuenta que en las historias es más fácil acordarse? entonces quizás de todo lo que habló Norma O se dice que se retiene uno a los 3, 4 días a la semana uno retiene 10% de todo lo que escuchó en una conversación en una sesión en una presentación pero es más fácil acordarse de las historias entonces siempre cuando hagan presentaciones preparen historias ejemplos casos historias entonces eso es lo que probablemente se van a acordar después todos y Norma lo hizo varias veces te leo Norma los comentarios que están acá de los compañeros dice muchísimas gracias muy interesante enriquecedor muchas gracias empezar con el objetivo de la presentación lo que dice Cecilia es importante una síntesis muy concreta el contenido sintético y la experiencia mostrada compartir su experiencia la calidez en la forma de exponer su presencia amorosa la concreción me gustó fue efectiva la información su sencillez y entregarse al final la vi conectada fue efectivo lo preciso gracias Norma muy valioso compartir ejemplos de su experiencia efectiva su flexibilidad para adaptarse a cortar su presentación y su blanqueo cuando no podía compartir la pantalla la claridad de la exposición la claridad efectiva de los comentarios se detuvo en láminas que pueden interesar más a los destinatarios fue muy efectiva en la síntesis en los planeamientos de los objetivos su tono de voz fue genial la claridad de los puntos y los ejemplos compartirse desde el corazón para mi enfoque la escucha y conectarse con las preguntas ortodoxas muchas gracias por tanta información tan valiosa gracias por los puntos transmitidos por el tiempo que había fue clara y el punto lo concreto de la información y la calidez desde el corazón gracias Norma efectiva la conexión con su propia experiencia su autenticidad inclusive al hablar de lo que había pensado hacer y no hizo la presencia y la transmisión de la experiencia la síntesis tuvo conceptos importantes la actualidad del tema elegido el repaso oh hay muchos más comentarios me parece voy a quedar los invito a que yo de repente vi 20 mensajes más en un minuto dije ok me parece que no voy a llegar a leerlos así que Norma a todos les recomiendo que los lean por su cuenta hay muchos comentarios así que eso es muy enriquecedor y creo que todos concretizan un tip otra idea casi todos los que están formando parte de estas sesiones son coaches y en coaching trabajamos con el ser y el hacer y es interesante porque en presentaciones en públicos también es importante quién estamos siendo cuando presentamos no es solamente la técnica pero quiénes somos cuando presentamos entonces por ejemplo yo tengo que hacer una presentación y llego y me sonrío y soy amigable y le caigo bien a la gente yo digo me van a perdonar más mi acento en inglés cuando presento en inglés porque cuando hablo en inglés hablo con acento y la gente tiene que prestar atención y hacer un esfuerzo por entender para todos los que hablamos otros idiomas entonces creo que uno cuando yo me presento y digo algo y me sonrío y soy amigable estoy tranquilo seguro genero una impresión que hace que el otro quiera escucharme porque la gente cuando no nos conoce empieza a escuchar y dice me cae bien me interesa o se cierra cuando uno escucha a alguien al principio toma la decisión ¿lo voy a escuchar o no lo voy a escuchar? y eso pasa tanto en presentaciones en persona como en virtuales cuánto energía vamos a poner en escuchar a alguien va a depender cómo nos cae la persona entonces eso es importante cuando hacemos presentaciones no solo enfocarnos en el hacer cómo lo hacemos pero si no en el hacer quién estamos siendo entonces un buen ejercicio es preguntarnos quién queremos ser en la presentación queremos ser amigables queremos ser apoyadores queremos ser cal queremos estar calmos y dar seguridad quiénes queremos ser cuando estamos presentando tenemos acá a gente que tiene mucha experiencia haciendo presentaciones y una es Patricia que nos está acompañando no sé Patricia si vos querés hacer a compartir algo porque vos sos una experta también en el tema entonces no sé si querés por ahí darle algo de feedback a Norma también gracias también es un placer estar aquí con Norma y con todas con todos y con todes a mí lo que yo aprecio de Norma y aprecié hoy es siempre que se da del corazón y creo que a veces como dices tú la técnica la olvidamos pero no olvidamos cuando las personas cuando están desde el corazón así que eso creo que me llevo de Norma me llevo su compartir porque no solo es compartir información sino compartir ella misma te aprecio te quiero y creo que eso aunque la gente no te conozca hoy ya te quiere muchas gracias no te Gracias por ver el video.